Para todos, no solamente para nosotros, para todos hay un antes y un después de un accidente del tipo que estuvo hoyoso. A mí personalmente me hizo ver la vida de otra forma. Estoy un poco traumado con el tema de la conciencia vial, de la seguridad vial. Si veo que el colectivo está yendo a una velocidad imprudente, lo cago a putear al chofer, perdón el término. Ellos también me controlan, a mí, los chicos también, con el papá del cinturón, papá del semáforo, están todo el día pendientes del tránsito. Pero me enseñó a tener esperanzas. Yo, sinceramente te digo que si me pasaba a mí lo que le pasó a Yosa, yo no iba a estar sentado hoy acá. Iba a estar en mi casa encerrado viendo la tela, a lo mejor con 200 kilos de peso, comiendo todo lo que había a mi alrededor de la ansiedad. Yo creo que Joshua es nuestro motor porque él nos enseñó a tener la fe que nosotros pensábamos que tenía, que teníamos cada uno de nosotros. De alguna u otra manera siempre decíamos, bueno, vamos a rezar, pero ese rezar no era el rezar con devoción y entender lo que pedíamos y lo que agradecíamos. Y él con su devoción al divino niño nos enseñó de que la vida continúa, de que el amor familiar y la fe en Dios cruza todas las barreras, todos los imposibles. Yo estuve a punto de perderle a Mila. Yo estuve a punto de perderle a Mila. Y era un desafío muy grande como mamá porque yo decía dentro mío, si yo me quiebro, ¿cómo le sostengo a mi familia? Y de alguna manera tenía que yo misma tratar de consolarme, por más que era difícil, ya cuando él salió yo entraba y lloraba en el baño, para que ellos no me vean quebrarme. Y decía, de alguna manera tengo que salir adelante. Por más de que hoy mi prioridad son mis hijos, es mi familia y sostener mi familia, y nos abocamos a eso, a amarnos, a ayudarnos, a acompañarnos. Y en ese momento pasaron tantas cosas, también nos preguntamos, también nos cuestionamos cosas, pero nosotros encontrábamos la respuesta, que era solamente este equipo de cinco personas, que forma mi hermosa familia, y amarnos, acompañarnos y protegernos entre nosotros. Eso es lo importante, eso es lo importante. Él es para mí un campeón muy grande, porque yo no sé cómo él teniendo mi edad, pudo sobrevivir al ataque de un colectivo. A esa velocidad otra vez. Y lo que yo recuerdo de él, es que yo me voy a la casa de mi abuela, y estábamos todos en casa, esperando a que ellos vengan con el pancho para cenar y todo eso. Y después veo que hay un grupo de gente ahí afuera, y yo no sabía lo que pasaba. Después me dice mi abuela que le atropellaron a mi hermano, y yo le pregunto, ¿cómo? Y ella me dice, cruzando la calle le atropelló un colectivo. Yo me imagino un colectivo de ser gigante para él, que era chiquitito. Y después me muestran al lado de la tele que estaba la zapatilla, toda ensambientada de Joshua. Y yo no sé cómo él pudo reaccionar a todo eso. Yo le quisiera decir a la gente que tienen que luchar por lo que quieren. Hay mucha gente como Teletón, varias fundaciones que ayudan a la gente a salir adelante. Que salgan, no tengan miedo. Que todo se puede, juntos todos podemos, como yo pude salir adelante. Hay muchas personas que salen adelante, que no se escondan, que hay oportunidades en todos lados. Hay oportunidades en todos lados. Increíble.